Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast Improvisadosom Extra Ultra Mega de Emergencia. Todavía no tengo claro si va a ser el número ideal de Emergencia, me acaba de saltar la duda. Pero en esta oportunidad me acompaña nuestro ilustroso, nuestro mejorcito, nuestro vacancito, nuestro nanay, Black Game Chile. Muchas gracias por la invitación, tío Arcadi. Estoy acá porque, bueno, fui el que le mandó la noticia al Arcadi sobre el tema de hoy. Y estoy muy contento de poder participar finalmente en un podcast improvisadosom, aunque sea el de Emergencia. Y yo estaba en clase, weón. Estaba en clase y de repente me llegó esta weón. Y dije, en todo el cocoro, en todas las pelotas, weón. Ahí, ahí, ahí. Y le dije, Black, weón. Black, tenemos que hablar de esta weón. Así que aquí estamos. Oli. Estamos aquí hablando de esta weón. ¿De qué estamos hablando, Cade? ¿De qué estamos hablando, por favor? Del concurso HolaSoyYoutuber, dirigido por el ilustroso weón de las aventuras de Sofía. Ignacio Carrasco, Ignacio Carrasco, el Cade no se puede acordar de su nombre. Oh, siempre se olvida. O también conocido por su nombre en YouTube, dime Nacho. ¿Qué es este concurso? La página www.holasoyoutuber.cl describe ¿Quieres tener la vida de un YouTuber? Graba tu video en YouTube, juégatela, y podrás llevarte uno de los productos de la línea Lenovo Yoga. Junto a un video promocional del concurso, que es un comercial. Es claramente un comercial. O sea, de verdad, véanlo, véanlo, véanlo. Esta weón no tiene ni una pinta de invitación a concurso. Vamos a dejar el link en la descripción. No tiene ni una pinta de invitación a concurso. Es un comercial. Nada más. Nada más ni nada menos. Ahora... Leí el Cade para dejar el link en la descripción para que ustedes también puedan participar y verlo. Porque hay muchas cosas que están mal con este concurso en todos los niveles. Y los vamos a detallar ahora. Ahora, claramente como se habrán dado cuenta, lo patrocina Lenovo Chile, ya que el premio es un computador Lenovo, obvio. La serie Lenovo Yoga, que saca su nombre la extraordinaria, única y novedosa capacidad que tienen de doblarse. De que se doblan. La única gracia que tienen. Y se doblan. Y se doblan bonito. Y eso hacen. ¿Se doblan como en cuánto? Creo que son como 360 grados máximo. No creo que hayan más grados. No sé, pero... Ahora... No sé, porque no sé si son las dos mentes como tales. ¿Quiénes pueden participar y cuáles son las bases del concurso? Bueno, cualquiera puede participar. ¿Cierto? Igual que la premisa de YouTube, cualquiera puede ser YouTuber, cualquiera puede participar de este concurso. Dentro de las bases legales que entrega la empresa Lenovo, en conjunción con Producciones Jelly, que ya vamos a hablar de esa increíble, fascinante, novedosa y transparente empresa. El concurso Slash, o sea, hashtag HolaSoyYouTuber, te dice que tienes que hacer un video de 30 segundos describiendo por qué te mereces ser el YouTuber, el nuevo YouTuber de Lenovo. O sea... Ser el nuevo rostro de Lenovo. O sea... Ser un representante más de la marca. O sea... O sea, al final, lo único que estáis haciendo es un concurso cualquiera. Es como estos típicos concursos de Facebook de... Ya ponen una frase por qué te merecís el premio. Ok. Cualquier, cualquier... Cómo compartir con tus amigos... ¿Por qué yo soy el mejor? ¿Por qué todos ustedes valen un moco? ¿Por qué ustedes son una basura? Dentro del... Yo soy el único que importa. Yo, yo, yo. Claro. Mi premio. Del primer... La primera cláusula, digamos, te explican eso, que tiene que ser de 30 segundos y te dicen que los premios van a ser tres lugares. Cada uno va a ganar un distinto notebook de la línea Lenovo Yoga. En el segundo te dicen que tienes que ser chileno y que tienes que postular a través de un formulario web. Y en el tercero ya se... Está disponible. En el tercero ya se empiezan a ir en la bola. Ahora dice... Y esta cuestión la quiero leer porque a mí se me hace súper trucha. Y más adelante le voy a decir por qué se me hace trucha. Mucha atención, mucha atención. Dice... No podrán participar de este concurso ni volverse acreedores de los premios el personal organizador ni de ninguna de las sociedades o empresas vinculadas con éste, sus agencias de promoción ni demás personas que el organizador contrate para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con el concurso y o familiares directos de los mismos. Como tampoco podrán participar los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive. Segundo grado, o sea, los abuelos, los primos, hermanos, los tíos... Primo segundo... Primo segundo... Primo grado uno, grado dos... Todo, todo, pero grado tres no, no, no. Ahora... No, no, no. ¿Por qué les leí este punto? Porque el concurso se me hace súper trucho. ¿Y por qué se me hace súper trucho? ¿Por qué se me hace súper trucho? Por los jueces. O sea, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién dice quién es el... ¿Quién está a cargo de todo esto? ¿Ah? ¿Quién son vos? ¿Quién es el que evalúa todo eso? ¿Quién es el que evalúa todo esto? ¿Yo? ¿Quién soy yo? No, 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 no. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ah, ya. No son ni más ni menos que un equipo de personas del Novo Chile, de Jelly Productions, que vamos a hablar después de esa empresita, y... ¿Quiénes son ellos? El Dimenacho. Ah, te acordaste. El Ignacio no sé cuánto, sí, porque lo tengo anotado, porque si no... Ya, ahora dice miembros del equipo, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Y por qué? ¿Por qué van a...? Exactamente. Super vago, tampoco te dicen qué van a evaluar, no te dicen qué es lo que buscan precisamente en tu video, no te dicen si van a ver contenido, tampoco te dicen si van a ver tu canal o alguna cosa así. Te dicen que es una cuestión súper general. Súper general. Un equipo vago, buenos que ni conocí, y no sabéis qué van a evaluar de tu video. Ya, y eso, hasta el momento podrán decir, bueno, si el concurso culiado de ellos, ellos están poniendo el premio, ¿pueden evaluar la huella como quieran? Sí, es verdad. ¡No! O sea, sí, sí. Sí, el premio lo ponen ellos, lo hacen ellos y todo. Pero a mí lo que me acongoja un poquito, o en realidad lo que me acongoja bastante, es que están agarrando YouTube para el huevedo. Están agarrando YouTube como si fuese puta una publicación de Facebook, algo sin sentido, algo sin trascendencia, algo que da lo mismo. O sea, las tres personas que ganen este premio, van a adquirir una responsabilidad. Porque tener suscriptores y hacer videos para tus suscriptores y preocuparte de la comunidad que se va formando en torno a tu canal de YouTube, es una responsabilidad. Entonces imagínense, de los tres gana un pergenio, ¿cachai? Y el huevo lo publican y lo publicitan y le tiran caquita y toda la hueva. La gran celebridad de YouTube. Claro. ¿Y por qué le van a tirar caquita? Porque Divenacho, Jelly Productions y Lenovo Chile lo encontraron bacane. Ahora, Jelly Productions es una empresa de marketing. Es tu típica empresa de marketing. Te da de marketing, así tu empresa salía de marketing 101. Cuando tú estás ahí... Asociado. Claro, cuando tú estudias ahí, si estás estudiando Ingeco, Ingeniería Comercial, tú vas y te vas en el primer power de marketing, así como el power 1, y dices, bueno, coloca en la página... En la página Jelly. Coloca en la página, somos una agencia diferente. No hay ni siquiera talla. No hay ni siquiera talla. Oye, si ustedes van a la página Jelly.cl, la segunda, digamos, diapositiva que tienen ellos en su página es Somos una agencia digital diferente. Que está de onda Wordpress. Contamos historias, creamos experiencias y ayudamos a que las marcas conversen con las personas. O sea, somos igual que todo el resto. O sea, hacemos la misma hueá que todos, pero nuestra página es más bonita. Por favor, contrátennos. Necesitamos darle comida a nuestros cabros chicos. Está bien. Queremos plata. Pero ¿por qué ellos? O sea, ¿por qué están capacitados? ¿Quiénes son ellos para decir que un video de un cabrón es mejor que el del otro? ¿Y quién se merece ganar y quién no? Más allá de sus gustos personales. Eso no es justo. El único poder que tienen dentro de esto es que es el concurso que ellos organizaron. Porque, o sea, claramente, no lo hice acá, pero Jelly está como a cargo del marketing de estos. Así que eso es como dos de un diferente para que echar eso. Claro, además, se supone que tú vas a pasar a ser el youtuber de Lenovo Chile. O sea, que Lenovo, la página oficial de Lenovo, va a compartir tu contenido y te va a dar a conocer tu nombre, tu canal y tus cosas. Pero hay distintos tipos de canales. Hay distintos tipos de estilos. Están los let's play, los gameplay, los comentarios, los gurús del maquillaje, los periodistas irreverentes, los bromistas. Hay un montón. Hay una infinidad. Hay una infinidad. Sí, la gente que se dedica a hacer sketch. Un montón de cosas. YouTube es un mundo súper diverso en tema de contenido. Podés encontrarte literalmente lo que sea. Datos de cosplay, recetas. También cocina. Mucho más allá. Están mucho menos limitados que la tele en el tema de contenido que produce. Entonces, imagínate, a estos locos les gusta, no sé, les gusta un canal y ven sus 30 segundos y comparten su contenido, se hacen sub de ellos. Y después el compadre empieza a subir, no sé, videos de él con sus amigos agarrando a palo a los indigentes en la calle. ¿Cómo deja parado eso a la marca? Claro. Porque si esto se... Básicamente lo hace bolsa, entonces. Claro, si esto se compromete con un youtuber, es una responsabilidad futura también. También es cierto. O sea, yo creo que si los compadres se, digamos, apadrían a un youtuber al final de todo el proceso del concurso, tampoco creo que el contenido de este youtuber que produzcan vaya a ser tan libre. O sea, yo creo que va a ser más pauteado, va a tener ciertas restricciones. O sea, al final tampoco logra el objetivo de YouTube que es conseguir que una persona pueda expresarse de manera auténtica. Claro. O sea, al final, ¿cuál es la idea de promocionar un youtuber? La idea, o un youtuber, perdón, la idea de promocionar un youtuber es puta hacer conocer su contenido porque a ti te gusta, porque a ti te ayudó, porque a ti te hizo feliz. Al final, entretención. Te inspiró, te motivó. Es entretención, se trata de entretener a la gente de una manera u otra, o inspirar a la gente, o cambiar el mundo para bien de alguna manera. Esos son como los principales objetivos de YouTube. Entonces, a mí lo que a mí me emputece es que tú no puedes, ni siquiera puedes, en la página principal, porque no te muestran el video que le mandaron a Lenovo, pero te muestran otros videos de su canal. Entonces, yo le hago click a un video del canal de esta persona y yo no puedo suscribirme a su canal. Yo no puedo salir de la página. Te restringe, como que hay un layout por encima del video propiamente tal, y si tú tratas de hacer click en los sitios en que usualmente te llevarían a YouTube, te cambian a otro video, para que sigas avanzando a través de este ciclo de video una y otra vez. Claro, entonces, la única opción que tú tienes, que si de verdad te gustó el compadre del contenido, es poner su nombre en el canal de YouTube y buscarlo manualmente. Y ver si te sabes, ver si encontráis el video. ¿Y por qué me emputece esto a mí? Porque yo creo que, como comunidad, nos deberíamos ayudar los unos a los otros. O sea, claramente no siempre vamos a estar... Hay varios que se han quedado atrapados en los limbos de los 100, 1000, 10.000, 50.000 subis, y no van a subir más, y puta, una lástima para los que tenían mayores ambiciones, pero obviamente, la cima de una montaña es chiquitita y no cae tanta gente. Es lógico. Claro. Es lógico. Es lógico. Entonces, a mí me descoloco un poquito que la página de Lenovo haga esta propaganda a YouTube y ni siquiera te deje ver a los YouTubers. Lo encuentro tonto. Lo encuentro que no tiene ningún brillo. Entonces, es demasiado el descaro por tratar de forzar un producto en tu garganta. Bueno, así como que de metértelo hasta el fondo. Es demasiado obvio. Es como, no, yo no quiero hacerle ninguna promoción a nadie, yo quiero que ustedes participen de mi concurso para que todo el mundo hable de lo bacán que el Lenovo y lo moderno que el Lenovo. Claro, y lo más chistoso es que ni siquiera el material que, digamos, que te ofrece la marca, los premios, tampoco son como un gran recurso que te apoye realmente a producir mayor contenido. O sea, puede que a lo mejor actualice tu notebook y sería eso. No te va a dar como micrófono, no te va a dar a, digamos, con una cámara o alguna cosa. Así que, de repente, podría ser más útil para poder producir mayor contenido, de mejor calidad. Y de repente también eso es lo que uno busca con el apoyo a otra empresa. Claro, y tampoco te va a enseñar a procesar tu material. No te va a enseñar a editar, no te va a enseñar a pautear, no te va a enseñar a hacer postproducción, no te va a enseñar a hacer nada. Absolutamente nada. Claro, ni siquiera te va a enseñar. A lo más creo, y considero que esto puede ser una posibilidad, que a lo mejor, siendo como recogido por Lenovo y probablemente también la empresa Jelly, que te puedan asesorar tal vez un poco en lo que se refiere a administrar una comunidad, porque claramente los compadres se manejan en ese tema y algo pueden hacer. Porque si vaya a quedar, digamos, tomado por estos socios, lo mínimo que podrían hacer es apoyarte en eso. Claro, entonces, después de que te entreguen el premio, ¿qué? ¿Que Lenovo te va a publicitar y ya qué? ¿Después qué? ¿Vas a ser el youtuber oficial de Lenovo? ¿Te van a seguir promocionando? ¿Te van a seguir regalando cosas? ¿Te van a pagar para hacer comerciales para ellos? ¿Te van a ser amigo del nacho? Claro, yo creo que una cosa así. ¿Qué? No, por favor, no. No, por favor. No, te van a agarrar como el nuevo rostro del Lenovo. Vaya a quedar como el compadre que ganó el concurso de Lenovo. No, así que al final ya esta bastardización del youtuber chileno ya me tiene enfermo, weón. De verdad que me tiene enfermo. Estos, weón, nunca han levantado un dedo para ayudar a nadie. Y de nuevo, discúlpenme y corríjanme si es que me estoy equivocando, pero fuera de lo que es la Yuton, no hacen nada más para ayudar a nadie. Nada más. Bueno, los youtubers gringos ya ganan más plata y todo lo que queráis porque es un medio más masivo y los apoya más gente. Aparte, sí, tienen muchos más espectadores. Pero ellos... Es más fácil un poco moverse con... Claro, ellos invierten. Ellos invierten lo justo y necesario y el resto caridad, el resto donar, el resto hacer eventos de caridad. Pero estos weones no. Estos weones así como, no, ya, sí, hoy gracias por el millón de subs y ya. Tampoco estamos hablando de que es tanta plata. Ya seamos realistas. La plata que te da YouTube no es mucha. Al contrario. Los YouTube dólares son un moco. Los YouTube dólares son una mierda. Y tenés que venderte mucho, mucho, mucho. Así como lo está haciendo el Nacho ahora que... No creo que gane menos de lo que gana un profesional titulado. Con todo lo que se ha estado vendiendo. Probablemente. Entonces, si no te vendí y no te convertí en una perra de los medios, es difícil que ganes plata con YouTube. No, no voy a llegar nada. Aquí en Chile. Aquí en Chile. Solo. Sí, es el tema. Bueno, eso mismo. También como hablabais de la bastardización, digamos, del YouTube acá en Chile, justamente lo que trata de vender el comercial es una adaptación totalmente fantástica de lo que es la vida de un YouTuber. O sea, tenía el discurso de este hueón Nacho. No, yo vivo así, me doy gran lujo y un montón de hueás. Pero después veía el Twitter del compadre. Como dos semanas, el hueón tiene problemas para cocinar solo. Tiene un montón de losas sucias. Claro. Porque son hueás que publican en Twitter, ¿cachai? De hecho, a mí me dio mucha risa cuando vi el comercial precisamente por eso, porque no refleja en nada la realidad del hueón. No, para nada. Sí, ahí se podrán escudar diciendo que una parodia y todo, pero puta, le dan falsa esperanza a la gente. Mira, me dicen por interno que... Sí, eso también es el tema. Me dicen por interno que Alex Capo y los YouTubers españoles le donan a los niños con cáncer. Ya, eso es un buen ejemplo, ¿cachai? Germán también, dicen. Germán le dio plata a una caridad de África. Puta, bacán, pues, weón. Eso es lo que se debería hacer, así. Ahora, claro, Germán debe ganar mucha más plata. Mucha, mucha más plata. Aparte, está como en un nivel superior, porque fue uno de los pocos guayones que ha llegado al... ¿Cómo se llamaste? El YouTube Rewind, ¿po? Al Rewind, sí. Y eso es algo que lográis... Te mueve toda esa cantidad de gente. Esa es una guay que lográis solamente hablando en español neutro, porque ya hemos discutido mil veces por qué el YouTuber chileno nunca va a llegar lejos. Nunca. Entonces, en el fondo... En el fondo no están tomando en el peso la responsabilidad. ¿Qué significa tener YouTube? Lo están tomando para la chacota y ya. Si está bien, está bien en cierto grado. Por último, hagan bien la pega. Por último, ayuden a promocionar la weá. Por último. Y los YouTubers más grandes también tomen un poquito más de responsabilidad social. Si en el fondo son figuras públicas. Al final están haciendo lo mismo que los guayones de la tele. Son figuras públicas. Y es cierto, personalmente... O sea, es cierto que tienen... Que necesitan, digamos, venderse ciertas marcas para surgir. Pero, por ejemplo, por lo que yo he visto a... Dime Nacho en eventos... Que justamente, por ejemplo, uno de los eventos que fui a la expo del año pasado... Que es donde andaba el compadre. Y personalmente yo no tenía idea de quién diablo era... Como que lo había seguido en Twitter por una recomendación. Pero no digamos que estaba comprometido con el trabajo que él hacía, ¿cachai? Fue como un wonky de una vez. Y lo noté como muy... Este wonky quiere figurar, ¿cachai? Porque el compadre creo que la hermana es más famosa que él. Y como que igual quiere parte de eso. Como que trataba de robarse el micrófono y un montón de cosas. O sea, el wonky quiere figurar por su cuenta. Y lo que está bien, ¿cachai? Pero siento que no es la forma. No, pues no es la forma. No es la forma. Ni tampoco... Ni para ninguno de los youtubers grandes. Tampoco es como creerse la muerte. Y hacerse el bacán. Y así no van a crecer. Por ejemplo, por el caso del GOT. El GOT, ¿por qué están creciendo los hueones? Porque por lo menos se preocupan de sus fans. Ya, los locos no irán a dejarle sándwiches y agua a los niñitos africanos. Pero por lo menos se preocupan de sus fans. O sea, los fans querían cuadernos. Ahí están los cuadernos. Va a estar el Jaime soltando completos ahí afuera de una catedral. No sé, yo no veo en contra. Pero... No sé, yo solamente vi el especial de un millón. Y caché que el weón le gustan los completos, weón. Yo los veo para tener de qué quejarme. Pero... En realidad, lo que más veo del GOT son los dibujos de la Fran. Así que... Sí, sí, es verdad. Es verdad. Pero no, ya se... Por otro motivo. Se está truchando. Se está truchando mucho la weón. Se está transgiversando mucho. Y las marcas están tratando con demasiada fuerza. Y demasiadas cararrajes. De tratar de meterse al YouTube. Porque ya están cachando que la tele se murió. La tele no rinde. La tele no resulta. La tele no da plata. Así que... No, no, no. Ya, cabros, cabros. El futuro es YouTube, weón. Y ahí están todos los marketing. Los ingenieros de marketing. Y los ingenieros comerciales. Ahí vamos, weón. Ahí vamos. Subámonos todos al cohete. Y vamos hacia el infinito. Hacia el espacio sideral que es YouTube, weón. Que probablemente son cabros chicos zorrones. Que no tienen ni pico idea de cómo funciona YouTube. Y con juega conocen a este mismo weón. Y a los otros weónes de la élite. No hemos hablado de ese tema. Justamente el tema de la demográfica. La que está enfocada en este concurso. Los que ya están participando. Ah, puros cabros chicos. Justamente eso. Son la mayor parte del público. Si tú vas a la página del concurso. Y te metí a ver los videos que han subido. Son... Tuve el infortunio de ver a un compadre hablando. Como... De un socio. Onda 17 años. Es decir. ¿Cómo puedes conquistar a los chicos populares? Oh, weón. Me dio progeria. En el alma. Literalmente. Y vi un par de sketches detenidos. Pero nada mayormente relevante. O con contenido. Digamos que... De verdad merezca. Ir a promoverlo. No, en realidad. Es bastante complejo. Y yo creo que tienes que ser. Un weón bastante letrado y profesional. Como para predecir. Que... ¿Cómo se llama? Que... Que video va a impactar. O que weá se va a volver viral. Porque weón es... Es impredecible la weá. O sea, tú no sabés. Cuando cresta. Ni como cresta una weá se va a volver viral. Es como... Como Fernanflu. Por ejemplo. Yo Fernanflu no entiendo como cresta saltó tanto a la fama. Y después me di cuenta. Yo... Después me di cuenta. Yo solamente visto... Como lo cacho de nombre. La verdad es que no me he dedicado a ver... A ver a Fernanflu. Yo dije como ya. Un compadrito gritón. Y exagerado. Con acento centroamericano. ¿Por qué tiene tanto sub? Dije yo. Veamos. Y resulta que el compadre hace un tiempo atrás. Le hicieron un meme. Y ese meme se volvió famoso. Y en esta oportunidad. Ustedes mis queridos oyentes. Van a ser los primeros. En conocer. Esta información privilegiada. El éxito de YouTube. Es convertirte en un meme. Entonces te conviertes en un meme. Y ganaste el YouTube. Te lo ganaste el YouTube. Te lo diste vuelta. Ahí. Ahí tenía DrossPu weón. Ahí tenía DrossPu. El Dross se ha hecho más conocido. Porque el weón se ríe del propio meme. Que le hicieron con el libro de la Luna de Plutón. Justamente. Ese quizás es uno de los más claros. Y recientes ejemplos. De cómo un meme puede impulsar tu carrera a nivel viral. En las redes sociales. Es sorprendente. ¿Cachai? Te convertí en un meme. Y listo. Lo hiciste. Ahora. Por lo que. Por lo que voy recordando. Y que me lo recordaron por interno. ¿Cómo se llama? El Fernanflú. Algo tuvo que ver con Germán. Por ahí. Sí. Yo también. Lo escuché en algún momento. Igual que la. Esta otra niña. ¿Cómo se llamaba? Que es una gringa. Una gringa. Que habla. Habla un español así. Como que ella viene recién. Ah. Sí la he escuchado. Recién llegando de Estados Unidos. Y habla así. Sí. Sí la he escuchado. Si he visto. Una vez vi un video de ella. Como la. La Lele. La pasada así. Ahí está. Aguanta el interno. La Lele. La Lele por loco. Mejor el interno. Habla así. Y. Si tú escucharas. Una persona. Hablar así. Mientras juega. Un video. Un videojuego. ¿Cuánto tiempo te atrapa esa mierda? Como que. Como que. Como que luego te aburre. Pero ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantos millones? ¿Por qué tiene tantos miles de cientos de subs? Porque hizo un collab con el Germán. ¿Y por qué? No sé. O sea. ¿Qué cualidades tiene ella? Como para. Nótese que me estoy tocando los pechos. ¿Qué cualidades tiene ella? Como para que Germán la haya. La información. Elegido. Para que Germán la haya escogido. Para. Para hacer un collab con ella. Se encontraron. En un carrete. Una cosa así. Una hueá súper. Charcha. No sé. No sé la verdad. Pero hoy en día. Que no es menor. Sí puede ser. Hoy en día. Cuando tú ingresas a las esferas mayores. Que es donde está Germán. Que es algo con lo que el Nacho hueón sueña. Con lo que todos los hueones que salieron en el álbum sueñan. Que esas son las ligas en vallad. Y tú cuando estás ahí arriba. Es súper fácil. Tener cientos de miles de subs. Es súper fácil. Es cosa de que tú. Hagas un collab con un amigo que es más famoso que tú. Y listo. Y listo. Pum. Y listo. Tu contenido ni siquiera tiene que ser top. Ni siquiera tiene que ser. Entonces yo encuentro que hoy en día. No. Dale termina la idea. Que curiosamente. Justamente. O sea. Hablando del mismo tema. Que yo me he fijado. Que es una cosa que se da más en el YouTube hispano. Que en el YouTube inglés. El tema de usar a gente de catapulta. Porque personalmente he visto como. O sea. Si tú empeces a ver como videos de Game Grumps. De completionist. De project. De math. Para tú caché. Que todos los buenos se conocen entre ellos. Sí. Es verdad. Pero si te empezáis a comparar. Y los buenos han hecho videos juntos. Cachai. Si te paráis a comparar. Los buenos tienen de repente números de subs. Que son súper variables. Y de repente. Como que después de que hacen un video colaborativo entre ellos. Tampoco hay tanta variación. O sea. Está Market Player. Que va hasta como los 12 millones de Game Grumps. Que está superando los 3. Pero bueno. Así como. Projected. Va como los 800. Y de completionist. Está pasando los 550. Una cosa así. El tema es que el YouTube gringo. Comparte el mismo público. En general. Claro. Que como es más homogen. Más. No. ¿Cuál es la palabra esta? Homogenizado. No. Cuando te hablan de. Como que todo el mundo se conecta. ¿Cómo se llama esa mierda? ¿Globalizado? Eso. Es más globalizado el YouTube gringo. Porque el inglés llega a más personas. Sí. Entonces por esa misma razón. Que esto también lo conversamos en el podcast anterior. Con la Fran y el Monox. Por esa misma razón. El YouTube gringo es más homogéneo. Ahora. ¿Cuál es la gran diferencia? Que estos gallos son individualmente. Son simpáticos. No son ajenos a su comunidad. Los apoyan. El Markiplier hace stream de caridad. JonTron hace stream de caridad. Jacksepticeye hace stream de caridad. De caridad. Perdón. Los Gamegrams hacen donaciones. Y hacen stream de caridad. O sea. Todos. Todos intentan mejorar el mundo. De alguna forma. Y no lo hacen así como. Just for show. ¿Caché? Y no lo hacen para sobrarse. Es como. No. Sí. Claro. Sí. De verdad lo hacen. Claro. Voy a hacer un stream. Y todas las donaciones que lleguen. A una caridad. O el tema de los Awesome Games Don't Quick. Que también es un evento de Speedrunners. Donde todo se. Todo se destina a la caridad. Finalmente. Oye. Hablando de. La hora que sacaste el tema. Y lo voy a pasar el dato. Solamente porque. Creo que merece ser. O que merece un poco más de espacio. Está Rebeca. La que juega. Que hace Speedruns. De Resident Evil. Ah. La que fue a la expo. Está juntando. Sí. Está juntando plata. Para ir a. Justamente a. Super Games Don't Quick. A Summer. Los de verano. Los Summer Games Don't Quick. Sí. Ya. Sí. Para que si. Para que se pasen por sus streams. Voy a tratar de dejarle un link. Como para que. Vean el. El tema. Si es que quieren donar. Sí. Si es que hagamos eso. Hagamos eso. Yo también. Yo también lo voy a colocarlo en la descripción del video. Y también lo voy a. Compartir por mi fanpage personal. Sé que el. Sé que el Saku la conoce igual. Así que. Ahí. Podemos ver si podemos hacer algo. Porque eso es. Un hito importante. Y es por una causa noble. Por una causa noble. Sí. Verdad. Ese tipo de cosas. Yo sí las apoyo. Yo por eso no. Yo por eso soy un poquito más imparcial con lo del God. Pero rescato sus cosas buenas. Y en este caso también voy a rescatar las cosas buenas. Y es. Excelente. Que quiera ir a un evento de caridad. Aunque en el fondo igual es un logro personal. Igual contribuye al ego. Pero sigue siendo un evento de caridad. Nadie quita que sea una plataforma para conocerse. ¿Cachai? Pero oye. Estáis viendo que está haciendo todo un trabajo por llegar hasta ese punto. ¿Cachai? O sea. Yo creo que también eso es lo valorable. Que es justamente un poco contrastando con lo que estamos hablando del concurso. O sea. En el concurso también que toda la hueá es súper fácil. Pero lo bueno es que estamos realmente metidos en esto. ¿Cachai? Que no es tan así. O sea. Poder llegar a superar ciertas metas en temas de número. Cuesta la hueá. Sí. Y además es la responsabilidad de cumplirle a la gente. Si en el fondo tú. Si tú estás haciendo esta hueá por ti mismo. Y solo por ti mismo estás mal. Estás súper mal. Si lo estás haciendo así como. Ay. Es que yo quiero renombre. Y yo quiero miles de sub. Y la hueá. Yo siempre. Yo siempre. Personalmente. Yo siempre he dicho. A mí. Me da terror. Saltar a la fama. Me da terror. Justamente. Y no por un tema de que. No por un tema de que. De que. ¿Cómo se llama? De que no me la pueda o qué sé yo. Sino que. Lo que me da terror. Es no poder cumplirles. A los fans. No poder darle. Sí. De repente. No poder darles lo que quieren. O sea. No cumplir con los compromisos que tú mismo propones. Claro. Y no poder responderle a todo. Porque a mí me carga dejar a la gente en visto. Me lele. Me lele. Entonces. Yo usualmente me doy el tiempo para leer todo. Pero no siempre puedo responder. También digo. Es que me molesta. Pero es un tema personal. No. Yo lo hago todo. Todo. Le doy todo. Respondo todo. Aunque sea con alguna estupidez. Pero para que la gente sepa que estoy ahí. Que estoy ahí para ustedes. Que estoy ahí para. Para escucharlos. Por último. Para un. Oye. Buen video. Oye. XD. No sé. Lo que sea. Pero eso. Eso es lo que yo creo que le está faltando al YouTube grande. Es. Eso. Es. El. La interacción. Más interacción con el público. Y empezar a darse cuenta que son figuras públicas. Y que de alguna. Alguna vez. Ayuden a otro. En lugar de ayudarse a ellos mismos. Y ayudar a sus amigos. Dejen. Que alguna vez. Todos estos jóvenes grandes. Dejen de pensar en su círculo interno. Y se den cuenta que allá afuera hay un mundo. Hay todo un mundo. Que se puede mejorar. Que se puede cambiar. Que necesita desesperadamente. Ayuda. Y que ellos en estos momentos. Tienen el poder de ayudar. Aunque sea. Aunque sea solamente hablando. Aunque sea solamente. Aunque sea una cagaita. No es necesario que donen toda su plata. Y todo su sueldo. Porque también tienen que comer. Y Chile es un país caro. Pero. Puta. Por último. Por último. Ayudando. Por último. Apoyando. A otras personas. Que sí tienen la intención de ayudar. O que sí pueden ayudar. Eso. Eso es todo. Claro. Justamente que los compadres. Tienen todo un espacio. Los compadres ya consiguieron llegar a una audiencia. Tienen toda una plataforma. Y que pueden utilizar. Si más que mal. El YouTube ciertamente. Te da como un cierto poder. Y una cierta relevancia. En el sentido de poder expresar sus opiniones. ¿Cachai? De poder decir. Oye esto está mal. Oye esto está bien. Y sería bueno que pudiéramos potenciar esto. Que es justamente una cosa que hace Markiplier. Que es un poco más expresivo en ese sentido. En el sentido de que. Podemos hacer tanto por cambiar el mundo. ¿Cachai? Desde el lugar en el que estamos. Eso. Eso es lo que a mí me. Me inspira de parte de Markiplier. Que me preocupa de la escena chilena. La escena chilena. La escena chilena no hace nada. No hace ni una weá. Se preocupa. Excepto como decíamos. Conversábamos antes Germán. Y si me faltó alguno. También hágamelo saber. Porque esas son cosas que hay que apoyar weón. Yo creo que. Yo creo que un youtuber. La otra vez leí un youtuber igual. Que yo lo sigo y todo. Pero me defraudó bastante. Que el compadre en su fanpage. Se quejó. Se quejó. De que no podía llegar a los. Ya. A los tantos mil sub. De que no había podido llegar. Le digo. Puta weón. En vez de quejarte por eso. Deberí quejarte. Porque no les podí responder a todo. Porque dejáis un millón de mensajes en visto. Esa weá debería darte lata. Claro. No ver tus números crecer. Que mierda weón. Ubíquense. Así que. Creo que estamos redundando mucho. Así que. Vamos a dejar. Yo también creo que estamos llegando. Como a un tope. Lo que puede dar este. Dejemos el tema hasta ahí. Este podcast de emergencia. Hasta ahí solamente. Para cerrar. El concurso culiado. Una mierda. Es lo mismo que los Coca-Cola Awards. Pero. Pero patrocinado por Lenovo. En vez de Coca-Cola. Una expresión más de la élite youtuber. Esto es. Hashtag los Lenovo Awards. Eso es. Eso es esta weá en el fondo. Hashtag Lenovo Awards. Así que. Un saludo a todos los internos. Que nos estuvieron dando información. Un saludo a todos los que. Que nos estuvieron corroborando y corrigiendo. A todos los que vieron. Están viendo este podcast actualmente. Déjenos en la caja de comentarios. Ustedes. Cómo se les ocurriría. Que. La gente de YouTube ahora. Podría empezar a ayudar. O empezar a cambiar el mundo. O qué les gustaría ver a ustedes. Que hicieran con su comunidad. Los youtubers grandes de la élite. Para que ahí conversen un poco. Y saca debate. Que eso también es bien entretenido. De leer. Y de participar. Sí. Nosotros con el CADI. Vamos a estar atentos a eso. Y vamos a estar participando. Siempre y cuando podamos. Y si algún. Y por si alguna de las maravillas. De la vida. Algún youtuber grande. Llega a escuchar esta weá. Compadre. Tú tienes. El poder. De mejorar el mundo. Hazlo. Hazlo. La única persona mala. En la que no hace nada. Tú tienes el poder. Planetario. Tú eres Capitán Planeta. Me sonó demasiado Capitán Planeta. Lo siento. Pero eso nomás chiquillos. Ese ha sido el. Super Mega Podcast de Emergencia. Cuídense todos. Los quiero. Los amo. Los adoro. Este ha sido su amigo Arcadi. Junto con el señor Don Black. Despídese Don Black. Chao chicos. Que lo pasen bien. Pueden darse una pasada por mi canal. Seguro realmente el CADI. También me dejará el link. Pero en general. También estoy escribiendo para la revista. Así que. Vamos a estar acá. Así que eso. Pues mi chiquillo el lindo. Este ha sido su. Compañerísimo. Guachito Arcadi. Y como siempre. Nos vemos. Yo compañerísimo. Camaradísimo. Como siempre. Nos vemos. En el siguiente video. Chao. Chao. Chao.